Alerta total, Corea del Norte amenaza a Estados Unidos y a Corea del Sur. Esta noticia es extremadamente preocupante mis amigos, les contamos que Corea del Norte, además de realizar lanzamientos de cohetes de diverso tipo, Pyongyang efectuó también 100 descargas de artillería en la zona marítima del mar de Japón. Pyongyang está como loco, ya que al menos 23 cohetes de diverso tipo fueron lanzados desde Corea del Norte este miércoles hacia el mar del Japón, acompañado también de 100 disparos de artillería, en respuesta a lo cual Seúl reaccionó enviando 3 cohetes aire-tierra de precisión en alta mar al norte de la línea del límite norte. Te contamos que de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Hace poco, Pyongyang lanzó 4 cohetes balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón desde la provincia de Pyongyang del Norte. Esto es taquear de amigos, porque dos horas más tarde se lanzaron 3 SRBM desde la provincia fronteriza de Gangwon-do. Uno de los cohetes cruzó y cayó a 26 kilómetros al sur de la frontera marítima de facto entre el norte y el sur, mientras que otro cayó en aguas a 57 kilómetros al este de la ciudad de Sokcho y el último voló en dirección a la isla de Uyeung-do, en el mar de Japón, lo que provocó que las autoridades activaran las sirenas antiaéreas. Seguidamente amigos, unos 10 cohetes adicionales, supuestamente balísticos de corto alcance y cohetes tierra-aire, fueron lanzados desde la provincia de Amcheon del Sur, la provincia de Pyongyang del Sur y la de Wangae del Sur. En respuesta a este hostigamiento, Seúl lanzó 3 cohetes aire-tierra de precisión en alta mar al norte de la línea del límite norte. Según el Estado Mayor Surcoreano, los lanzamientos demostraron la capacidad del país de responder con decisión a cualquier provocación, incluidos los cohetes balísticos de corto alcance de Corea del Norte. Unas horas después, se informó que el norte había realizado 100 descargas de artillería en la zona marítima de amortiguación del mar de Japón desde Gangwon-do. De acuerdo con la agencia Yanghap, citando al Estado Mayor Conjunto supimos que los militares surcoreanos emitieron un mensaje de apertencia para informar a Pyongyang de que se trataba de una vulneración del acuerdo militar del 19 de septiembre y que debían de poner fin a la provocación inmediatamente. Posteriormente el ejército norcoreano Amigos, realizó otros 6 lanzamientos de cohetes balísticos en dirección al mar de Japón y el Mar Amarillo. Se estima que el accionar incluyó el uso de cohetes antiaéreos de precisión aire-tierra. Según la oficina del presidente surcoreano, tras el comienzo de los lanzamientos, Jun Suk-yeol convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Por favor ayúdame a compartir esta preocupante noticia y déjame tu opinión al respecto. Muchas gracias y hasta una próxima actualización de esta noticia.